Y que pasa todo el mundo, soy PachiMegías, posiblemente gamer más maco del mundo Y estamos aquí en Fortnite Intentando hacer algo no absolutamente lamentable Madre mía, no hacer absolutamente lamentable Lo primero que hago es cularme por un agujero Bueno, vamos a tomarnos las pocioncitas Y tenemos que coger un bicho de estos Porque hay que matar gente Hay que matar gente con explosivos Eramos dos tontitos peleándonos Eramos dos tontos peleándonos Madre mía Ok Vamos a ver si cojo el bruto Que tiene que estar... Ahí, ese es mi bruto Voy a ver si puedo empezar a reventar gente La idea es explotar cosas Explotar gente Uyuyuyuy Madre mía, por el paso Otra pelea de tontitos Es que No, ya no hay más brutos de eso Mira, ahí hay uno Tiene que haber ahí dos Bueno, para allá Vamos a ver si lo podemos conseguir así Necesito Ese logro de matar gente con armas explosivas Que vendría muy, muy bien, la verdad Porque da un montón de streaky dash Para subir de nivel Y me mola lo de subir de nivel Uyuyuyuy Vale, mira, paso de todo lo que se ha caído Ahora me diréis Se te ha caído un montón de cosas súper chulas Y súper guapas Pero da igual, quiero el bruto Quiero mi mech Quiero mi mech Ahí está, ahí está mi mech Boys Boys A ver Vamos a por el mecha Vale, pues yo artillero Genial Venga, vamos Nooo No, no sé si será hasta ahora Si lo dan cabrón Hijo de puta Y se ha suicidado O sea Es tonto Es tonto Es tonto Tonto del pie Dejadme en los comentarios el nombre de ese tonto del culo Tonto del pie Madre de la madre Si es que más tonto y nazas de espaldas Tío No pachana No pachana Vamos a ver si Nos tomamos las focicitas Y nos vamos A la batalla A la bronca A la bronca A la bronca A la lío A la llave Vamos al lío Vamos al lío Lo primero es entrar en la zona de batalla Que ya estamos por aquí Esta es la zona de batalla Y ahí hay gente ya A ver Me encanta cuando me quedo callado Para concentrarme Como si Como si fuese un problema Está en mitad morada El celular en mitad morada Vale, ya me están disparando Uy, 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 uy ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? Doctor culo Bueno, pues Pues vamos a ver Hacia donde podemos ir Mira, allí alguien se ha dejado algo En el alto de este árbol Eso quiere decir Que aquí había un camperillo Y el camperillo Is gone Vale, aquí tenemos Escopeta Bueno, pues vamos a coger La escopeta La cambiamos por esta Y vamos a echarnos Un poquito de Pocióncitas Entonces Venga A tope con las pociones Vale No hay nadie 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 Venga, pues vamos a salir Ahí Tiene que haber alguien Aquí alguien Se va a salir Uy, va Vale, no sé ni dónde me he metido Ha sido No ha sido mi momento Más inteligente Pa' que vamos a negarlo Vamos a coger Sea lo que sea Mira, ahí hay algo morado Y aquí tenemos Un montón de cositas Mira Este sí lo vamos a coger Pues no No lo vamos a coger Pues no lo cogemos Así, simple En serio La gente Hay momentos En los que dice esto Es que no puedo No puedo ni llegar Al suelo Cuando la cosa se pone Que no puedes ni llegar Al suelo De lo bestias Que va la gente Ya Te frustras un poco Yo voy para adelante Y me vienen por el lado Porque eso funciona así Para que pache Estos chicos A ver Vamos por aquí Para abajo En posición No hay nadie por aquí Nada por allá ¿Qué es esto? La escopeta Y alguien por detrás Vale Por aquí vamos Mira Este es compi Te ha disparado Contra alguien Ah, vale ¿Podemos ayudar un poco Que sea? No Es que no damos ni una Amor hermoso Por lo menos Estas partidas Hacen que Los vídeos Duren un poquito más Porque es que si no Si no durarían Hasta que nos cruzásemos Con alguien Aquí Posible que No le haya dado Ni un toque Posible que No le haya dado Nada Madre Amor hermoso Vale Esta escopeta Parece que mola Pero me da a mi Que es un Como mola Vaya mierda Madre Choque Escudo Madre Choque Esto explota Es que Lo he matado yo Lo he matado yo No lo he matado yo ¿Verdad? No Tampoco lo he matado yo Pero yo lo he intentado Sé que hay alguien Por detrás Uy va Bueno Pero le he quitado 20 y 30 No lo he matado Porque te lo dejo Medio muerto Dios Que papel más mal Estamos haciendo Ahí va uno ¿No? A ver si lo damos Con el flanco Tiki 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 Dime que te vas a poner Ahí campear Vale Este es mi favorito Pimba Uno menos Por camperín Aquí hay algunos que se le ve En plan De me estoy bajando Me estoy bajando Me estoy bajando Me voy a esconder ahí En el árbol Para hacer la seta Daré una rabia Esos Mucha rabia Mangelito Ay Aquí Pero les he asustado Que es lo único Que importa Porque Yo solo hago Para asustar Luego realmente No hago nada Como Suto Había elegido muerte Pero Ellos eligieron Susto Mira Ahí hay Dicomusel Es que se va Para arriba La escopeta El metralleto Vale Y ya no tengo balas Eso Eso me va a dificultar Mucho fliparme Cosa que En cierto sentido Es mejor Porque que me flipe Siempre es malo Fliparme es malo Mira Aquí abajo Ahí Por atrás Aquí hay balas No he sido yo ¿No? ¡Oh! ¡He eliminado a alguien! ¡Oh! ¡Bringo! Bueno No iba a eliminar A dos personas seguidas ¿No? No iba a eliminar Yo a dos personas Pero bueno He eliminado a uno Le he dado a alguien ¿Sí? Me encanta la escopeta La verdad es que la escopeta Es de las armas Que más me gusta Ahí veo Y me dio un trabucazo Para cerca Para lejos Pues obviamente Tienes otro tipo de armas Pero para cerca Está muy bien la escopeta Vamos a echarnos Vamos a echarnos un poquito De esto Soy subnormal Soy muy subnormal No puedes ser Tan imbécil O sea Si hubierais visto mi cara En este momento De ¿What? ¿A dónde lo he tirado? ¿Lo he tirado a Pernambuco? Y se fue Y se marchó Su barco Mira A ver A ver No hay nadie Por aquí Por arriba Vale 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 Aquí hay Municiones Municiones ¿Dónde hay gente? Hay solo 8 del equipo rojo Y Y 10 de nuestro equipo No, no está la cosa muy Apañada Escucho los tiros Pero no sé Esto la cubata mola Porque te cura Pero ahora mismo No necesito curarme Lo que necesito es Matar gente ¡Uy! Qué susto me has dado Hijo de una llena Ahí está el que va a matar Ahí está el que va a matar Uy Vale Muy bien Daño por caída Es la peor clase de dungeon Es la peor clase de dungeon Que te puede sacar Y la peor clase de dungeon Y la peor clase de dungeon No está la peor clase de dungeon No está tan mal de todo No está tan mal de todo Hemos hecho Algunas cosillas ¿Veis? Tenemos una precisión del 9% Y hemos matado a dos personas No está mal Un besazo Si es lo que quieres Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós